Hola que tal amigos de Sports en directo, les saluda Raúl Zambrano Cabello. El seleccionador nacional de Venezuela, José Néstor Pekerman, visitó en la mañana de este jueves 12 de mayo las instalaciones de entrenamiento, el predio de Milanelo, donde hace vida el AC Milan, el Rossoneri de Italia y se reunió con parte de la directiva del equipo Lombardo, allí estuvo presente Iván Gassidis, Paolo Maldini y Frederic Massara quien es parte de la directiva del conjunto Lombardo. Pekerman, quien bueno ya empezó de lleno a trabajar el próximo proceso mundialista de cara a la Copa del Mundo de 2026, está de gira por Europa acompañado de su manager y también director de selecciones nacionales, Pascual Lescano. Parte de ese trabajo que está haciendo Pekerman con Lescano, bueno, visitó o fue invitado, mejor dicho, según una nota de prensa del club milanista, fue invitado a presenciar el entrenamiento del equipo que dirige Stefano Pioli este jueves de cara a lo que va a ser su crucial duelo en casa frente al combinado o al conjunto de la Atalanta, que está peleando el Milan, el Scudetto. Sin embargo, también hay que aclarar que Pekerman está de gira por Europa conversando con algunos futbolistas venezolanos y también con la intención de repatriar extraoficialmente esta información, de repatriar algún venezolano que tenga la posibilidad de ser legalmente nacionalizado y formar parte de la selección nacional de Venezuela. Obviamente, al reunirse con Paolo Maldini sale el nombre de Daniel Maldini en la mesa, ¿no? Futbolista del Milan, hijo de Paolo Maldini y Daniel Maldini, delantero de este conjunto que es hijo de madre venezolana y por lo tanto podría optar a la nacionalidad. Sin embargo, obviamente no tenemos información sobre si en esta reunión se tocó el tema de Daniel Maldini. Sin embargo, sobre otros futbolistas que están en Europa que puedan ser repatriados, si hay alguna posibilidad de que Pekerman pueda trabajar en ese sentido para reforzar algunos puntos claves de la Binotinto de cara a lo que va a ser esas eliminatorias de cara al Mundial 2026, ya tenemos los precedentes de Massimo Marjota, también de Fernando Amorevieta que es más reciente, el de Jeffrey Suárez, futbolistas que, bueno, también los hermanos Felcher, Rolf, y también Frank Felcher que fueron repatriados, fueron nacionalizados y debidamente pues legalizados para jugar con la Binotinto y eso en su momento rindió fruto. También por allí Álvarez, mediocampista de la Binotinto, Julio Álvarez específicamente quien jugaba en el fútbol español y también vistió la camiseta de la Selección Nacional. Entonces vamos a estar muy pendientes de lo que continúa siendo esta gira por Europa de José Pekerman. Recordemos también que el próximo mes de junio la Binotinto va a volver a jugar amistosos, va a volver a jugar amistosos, ya fue extraoficialmente confirmado uno por colega Juan Andrés Daza, ya lo habíamos informado por aquí, frente a Arabia Saudí, selección que va a disputar el Mundial de 2022. Ese amistoso sería en junio, en junio, en una selección de Arabia Saudí que va a jugar frente a Colombia. También ese partido ya fue oficializado por la Federación Colombiana. Aparte de ese partido va a jugar Venezuela otro más, serían dos amistosos en suelo europeo. Va a jugar esos dos amistosos. Recordemos Venezuela no disputa partidos de preparación desde noviembre del 2019 cuando se le ganó a la selección de Japón 1-4 con triplete de Salomón Rondón y uno de Jefferson Soteldo. Todavía era el técnico en ese momento Rafael Dudamel. Bueno, hasta ahora, esa es la información que tenemos. Será hasta una próxima oportunidad. Reportó para Sports Venezuela, Raúl Zambrano Cabello.